buenos días mis precios horas como estáis bueno ya es miércoles sí 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 y bueno hoy nos vamos ya os dije ayer que nos íbamos a peridorm si vamos a pasar el día allí y os voy a poner yo por aquí para poder pues tengo que lavar unas cosas aquí para hacérmela bueno me voy a hacer el colacao como los niños y nada empezamos ya ha hecho mucha calor esa noche muchísima calor y mi marido no quería poner el aire hemos puesto un ventilador pero yo he pasado mucho calor esta noche parecía que íbamos a coger una pulmonía y no sé mi marido y sus historias mi marido y sus historias y bueno pues ahora eso que voy a desayunar y 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 las migas en los mármoles no puedo me pongo a la no puedo es una manía detenida pero tela, eh cuando veo las migas o sucio en los mármoles me pongo nerviosa bueno pues ya está esto así perfecto, voy a hacer el vasito de leche espera, que coja la leche bien porque ahí cogí cogí la que no era es decir lactosa bueno pues nada, espero que lo estéis pasando bien que estéis disfrutando del veranito y nada esto aquí, vamos a poner el fuego me dejó la neveranita están podando el jardín del el jardín de la piscina yo escuchaba un ruido y digo yo, que ruido es ese y es que están podando yo no sé yo cada día no me acuerdo esto como va esto a no ser así yo no me acuerdo no, esto va a apagar vale, a ver no sé porque yo no me acuerdo como va esto cada momento no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no sé si va así ahora 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 me acuerdo no me acuerdo como iba ahora voy a poner la noche no hay ocho siete no hay ocho no sé qué bueno pues vamos anoche al final cenamos burger king porque ya era muy tarde y íbamos muy cansados íbamos muy cansados pues andamos muchísimo de verdad muchísimo andamos yo venía reventada y hacía un calor a las un cípico de la noche estábamos casi a 30 grados hacía muchísimo calor mira mejor lo puedo tener aquí ay pues sí mirad estábamos casi a 30 grados muchísima calor mirad si pongo esto a lo mejor así así me ve mejor bueno pues eso que hacía una calor impresionante anoche muchísima yo no sé esto ahora y al final optamos por burger king cenamos por burger king y ya está y hoy si hoy hemos acopado a algún sitio yo me gustaría comerme una paellita como siempre yo y las paellas me encantan y y no sé a ver ya veremos a ver voy a quitar esto aquí es que tiene migas han tenido que cortar pan o agua aquí está esto lleno de migas no sé por qué y yo ahora que es estoy muerta de calor muerta de calor pero voy a poner un poquito el aire bueno pues nada eso que espero que os estén gustando los videitos no puedo contestar los comentarios ni nada porque yo no sé activarlos desde el móvil pero eso quedará como están ocultos o sea que no se ven pues cuando llegue a casa pues los iré mirando vale porque no yo los tengo voy a salud privados los comentarios los tengo en privacidad y les tengo que ir mirando yo y poquito a poquito se van pero hasta que no llegue habrá seguro que una opción en el móvil pero yo no tengo ni idea cómo va entonces pues cuando llegue a casa los miraré todos pero nada espero que os estén gustando los videitos y nada esto yo creo que ya está esto ya está y he hecho la cechita que hace a la antigua usanza a la antigua usanza me parece que se quedó abajo estas cucharas me encantan me gustan mucho al final traje el colacao mi hijo no quiere colacao mi hijo no quiere colacao entonces traje pa' él uy mira no quiere colacao porque ha comprado cereales está comiendo cereales pero ha venido bien pero yo como el café si a mí no me hace mucha gracia pues chupo aliente me lo chupo aliente me lo chupo aliente bueno me voy a comer una magdalena porque sí que había magdalenas pero yo no las había visto ¿se acuerdan? que dije como han comprado solamente grusanes a ver magdalenas las le han puesto ahí arriba bueno preciosuras voy a ver si me tomo el colacao y luego seguimos con la grabación luego os enseño el bikini que me voy a poner hoy hoy me voy a poner un bikini de leopardo muy chulo luego lo enseño bueno me lo puse el primer día y hoy me lo voy a volver a poner o sea que luego lo enseño porque ese bikini está muy chulo muy chulo y lo tengo hace muchos años me lo compré en primar me parece que no me lo compré en primar sí ahí me lo compré bueno os dejo y luego seguimos mira procesoras estamos en venidor ya los edificios super mega grandes siempre he querido venir aquí yo siempre y mi marido no quería y ahora este año pues nos hemos venido para acá hoy vamos a pasar todo el día aquí todo el día hemos ido a la playita y vamos a ir a unas calas pero me parece que al final no vamos a las calas porque hemos tenido que aparcar super lejos porque aquí es que no hay sitio donde aparcar aquí te metes en el centro y no hay sitio para aparcar esto es zona de residentes y eso no hay ya tenemos que dejar super lejos ahora tenemos que andar 20 minutos hasta las playas porque si no no hay manera vamos allá caminandito y hace un día de calor que flipas mira procesoras en la playita hace un calor hoy mira mira los edificios son super graciosos esto ya en muchos sitios no se ven casi en ningún sitio se ve la cantidad de edificios al lado de la playa llama mucho la atención la verdad porque es que mirad la arena y los edificios donde están y super grandes es una pasada bueno ya nos vamos a ir a comer ahora ya se está yendo la gente pero había un montón de gente y la arena quema tengo los pies achicharrados achicharrados de verdad los sueños mira preciosuras hemos salido de la playa con quemaduras de tercer grado los pies ay que quemazón nunca nos hemos quemado tanto como esta vez como quemaba la arena o sea digno eh digno nos vamos a comer son ya las dos bueno os dejo un poquito y luego seguimos mira preciosuras que bueno mira la bonita mirad eh trece horas Mirad la de edificios que llegan a ver Este es el otro lateral Es una pasada Vamos, yo alucino Yo alucino de verdad Con los edificios tan altos Son altísimos Mirad, mirad que altos Yo es que nunca había venido Entonces estoy flipando Habla gente porque esto le resulte Nada nuevo, pero para mí sí Porque yo es la primera vez que vengo aquí Mirad los tejaditos de eso Debe ser una iglesia Mirad que pozo Que bonito Y todo el mirador Que bonito, es precioso El mirador este Se llama el mirador Del Mediterráneo Mirad, vamos a ir para allá Esto deben ser escaleras Ahora iremos allá abajo Mirad que bonito Es que no veo yo Me da todo el sol y no veo Pero es precioso Ahora bajaremos Qué chulo, chulo De las calles así todo blanco ¿Qué chulo, chulo, chulo? Mira hacia arriba Qué bonito Bonito, bonito, bonito Es precioso la verdad Es precioso Dios mío Me da todo Es precioso Él me da todo Si yancha Es precioso Es precioso Es precioso Es precioso Es precioso Y tan viene Básicos volles Son Todas Precioso, ya hemos llegado Hemos ido al centro comercial He comprado unas cositas Y ya después os las enseño Y voy a... No, no hemos hecho ni la cama esta mañana Voy a poner el aire Para que se vaya... Hace un calor Es impresionante Y me voy a cambiar porque no vamos a la piscina ahora Y voy a tener esto que se caliente Voy a coger el... Hoy me voy a poner el pareo este que llevaba esta mañana Y el bikini que llevaba Porque luego me lo quité Porque lo fuimos a comer y todo eso Y me lo quité Y entonces pues ahora me voy a cambiar Me voy al baño Y me voy a cambiar porque no vamos a la piscina Y os digo yo que... Que calor ha hecho hoy Pero mira, hemos mirado nosotros Y estábamos aquí en el... Onde estábamos a unos 32 grados Y me voy a mirar donde vivimos nosotros A 38 preciosuras Demasiada calor Demasiada calor, eh Horrible de verdad Pero bueno Ya está Ahora me voy a cambiar Nos vamos dos para la piscina Y conmigo venís Ya sabéis Que hoy te vaya yo Venís vosotras conmigo Nos hemos achicharrado los pies Oh, qué cosa más mala Lo que quemaba esa arena Lo que quemaba esa arena En mi vida, eh Mira que lindo que heces a la playa Pero de adaptarme a la playa Nunca nos hemos quemado Los pies de esa manera, eh Quemaba la arena Eso era horroroso Horroroso ¿Cómo quemaba esa arena? Uy, 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 uy Dice mi marido Nunca te he visto tanto correr como hoy Es que si no corría O sea, llevaba las chanclas puestas Llevábamos todas las chanclas Y era imposible O sea, imposible Que te quemaba Te achicharraba No sé No sé, no sé Precesura Yo nunca me he visto No te tengo los pies Pero escaldados, eh O sea, los tengo de haber Muy mal, muy mal De verdad Un horror, eh Mi hija que tenía ayer Ya heridas De andar de las zapatos Pues imaginarse hoy Con todas plantadas Los pies escaldados Totalmente O sea, una pasada Voy a hacer un pis Y vuelvo Vale, ya estoy Voy a poner el pareo A ver, si el pareo Me lo pongo así Y me queda la mano Bonito Este pareo Mucho A mi hija Me encanta Mi hija se lo pone como falda Uh Se ha roto Mi hija se lo pone como falda Porque es muy bonito Este pareo Es muy, muy bonito Mira Es que es muy chulo Mira Es muy bonito Ay, le diría a mi hija Que me grabe Para que lo veáis Porque es súper chulo Súper, súper chulo Es muy bonito Bueno, pues nada Voy a dejar esto allí Y nos vamos a ir a la piscina Ya os digo yo que sé Pero vamos un ratito Y ya está Ahora me voy a poner Sabéis lo que pasa Que me pongo el La quema hidratante en la cara Una que tengo yo de cara Pero con tanto sudor Se me sale todo Y me queda la cara blanca Y si mi hija lleva la cara blanca Y en eso He cogido un montón de color Yo he puesto morenita He puesto morenita Bueno, pues lo veis Yo me pongo esta Bueno, ya sabéis A ver Hoy me he puesto también esta Porque me la llevo Y así la aprovecho Porque si no al final Se me va a caducar Entonces me voy a llevar esto Esto Y me voy a llevar poquitas cosas más Ya está A la piscina eso Estas dos cosas O me voy a llevar esta Lo que me la voy a poner es ahora No sé si esto aguantará aquí A mí me parece que no Sí Aquí sí Y me la voy a poner Pero Que yo me la echo aquí No Espera Esto es para hacerse así Pero que la tengo que gastar Porque esto Si no al final Se pondrá malo Todo el día me estaba echando crema En la cara Es que hace un calor infernal Ya está Porque si no después sudo Y le voy a traer la crema para afuera Bueno Yo creo que ya está Pongo por aquí Luego si acaso ya me pongo en la piscina Me pongo un poquito de Mirad Me he puesto un poquito roja Por aquí Bueno Pues nada Me voy a llevar esto De todas maneras Porque todavía hace sol Sol así típico Pero hace sol Hace bastante sol Eso Que nos vamos Y luego venís conmigo Mira preciosuras el pareo ¿Lo veis? Qué bonito que es Esto lo llevo a mi hija Así tipo faldita Muchas veces Y yo siempre me lo pongo así Cuando vengo a la piscina A la playita Es muy mono Ese es el que digo Que tiene más años Me he tomado el pelo Y me lo voy a arreglar Me he traído este producto de aquí Y me lo voy a poner La playa estropea mucho El pelo lo deja muy ¿Cómo se llama eso? Muy ápero Muy, 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 muy Áspero Sí Y luego me lo voy a arreglar Ahora me he bañado Mira me estoy echando esto Esta es del sol Y va súper bien Para después del sol Es de la marca de Lidl Y va muy bien Muy, muy, muy bien Yo que lo he hecho Para después del sol Cuando me baño Me lo he hecho En vez de crema Estos días Como si estoy tomando mucho sol Me lo he hecho Ya me voy a peinar Bueno, ya está Bueno, ya está Que se llama un acondicionador Pero no me he traído Me he traído no más que eso Y digo, bueno Ya está bien Ahora que un ratito iremos a cenar Os voy a enseñar las cositas que he comprado Que han sido poquitas Que han sido poquitas No han sido muchas Pero os lo enseño Y se me olvidó El cepillito que yo me arreglo El flequillo se olvidó En mi casa Y ahora tú que estás usando Y ahora tú que estás usando Uno de mi hija Que es pequeñito ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, eso te va a pedir el cepillito Bueno, os dejo Me voy a secar Y luego seguimos Bueno, me voy a poner aquí Y os voy a enseñar Lo que he comprado Ya me he secado más o menos el pelo No me lo he secado mucho Bueno, os voy a enseñar lo que he comprado Y porque hay muchísimas rebajas Hay muchas cosas a 99 céntimos Maquillajes Un montón de cosas Y mirad Yo me he comprado esto Que no sé si en Barcelona lo cambiaré o no Porque se pueden cambiar las cosas Aunque sea de Mirad Me he comprado esto Pantaloncito ¿Ves? O sea, sí te pones una camisita debajo Pero bueno, ya me lo probaré en casa bien Porque aquí no tengo camisetas de esas Entonces me lo probaré en casa bien Y si no me va, lo cambiaré ¿Vale? Es ese pantaloncito Está muy bonito Es como tipo tejano Y se ve muy fresquito Estaba al 30% Y me ha salido Muy baratito Estaba Bueno, a ver un momento cuánto estaba A ver el engaño Preciasuras A ver el engaño Vamos a mirarlo A ver si no se rompe Lo podemos mirar Ah, estaba 9 Estaba 9 Y me ha salido a mí A 6,99 ¿Vale? Bueno, me he comprado esto Mi hija se ha comprado esta camiseta Hay muchas rebajas Os lo digo de verdad Mirad Esta básica Así chiquitina ¿Vale? Y esta la salió muy baratita Mirad Un euro De 3 que valía Un euro Por eso os digo Que hay muchas Ah, no Un euro y noventa y nueve Perdón Un euro y noventa y nueve Hay muchas cosas Luego yo me he cogido Una parte de arriba Del bikini negra ¿Vale? Porque esto es un básico Pasa que yo no sé Cómo está esto Esto no está bien Ah, no Que esto va así Espera Esta es lo que yo os decía El otro día ¿Os acordáis? Es que esto no sé cómo va ¿Cómo va esto? Ah, vale Que va metido así Vale Esto va así Me parece Va metido así Es una parte básica Del bikini Vale, es básica Que es lo que decía yo El otro día Que era No, esto va así Me parece ¿Cómo va esto? Yo no sé cómo va No, esto va así Me parece ¿No? A ver Esto va así Sí, va así Me parece que va así Me parece que va así Bueno Pues una parte de estas básicas Que me ha salido A dos euros ¿Vale? Había partes de arriba y abajo Muy bien de precio Muy, muy bien de precio Y luego Y luego Ah Mirad Yo compré esas zapatillas Mirad Qué cosa más amorosa Mirad Así en granate Llevan estas cosas Antideslizantes Para el invierno Y súper monas Mirad qué monas Qué bonitas Y súper abrigaditas Llevan borrullito aquí Me ha parecido Que estaban muy bien Para andar por casa Uy Y me ha salido Un euro noventa y nueve Ya os digo yo Que hay cosas Muy bien de precio Y luego Por último Me he comprado Estos lápices Porque voy a hacer una cosa Vienen ¿Cuántos vienen? Mirad Dos Cuatro Ocho lápices Y son de estos de madera Y voy a hacer una cosa yo Un invento Son así de madera Con su gomita Y mirad lo que han costado Os voy a enseñar Valían dos con noventa y nueve Luego un euro Y ahora ya quedaban A noventa y nueve centimos Mirad Dos euros noventa y nueve Me parece Sí Un euro noventa y nueve Noventa y nueve centimos Vamos que yo no lo miro En el ticket Pero yo creo que me la Sí, sí que me la han cobrado Un tío Porque no he comprado aparte Y yo creo que sí Que han sido noventa y nueve Sí Un euro noventa y nueve Seis noventa y nueve Dos noventa y nueve Sí Pues nada Esto es lo que he comprado No he comprado nada más Y Y veremos a ver el peto Me lo probaré en casa Y a ver qué tal va Y nada Me voy a ver si se acaba de secar Un poquito el pelo Y ya mismo vamos a cenar Porque ya es casi la hora Y luego ya Me despido de vosotras Precias horas Bueno, pues ya hemos cenado Son casi las once Me voy a tumbar ahí Voy a ver alguna cosita En el móvil Y nos vemos en el vlog de mañana Espero que os haya gustado Ya sabéis que yo lo hago con todo cariño Y espero que os haya gustado Si os ha gustado Sabéis de esto O sea, suscribirse al canal Y acordarse que tengo otro canal Ana Alonso Pérez Y Anne Vintage Anne Vintage O sea, que iros para allá Os suscribís Y veis todos los videitos Que yo voy subiendo Día a día no Porque aquí nada más Que en este canal Es día a día Pero los demás es Un día sí Un día no Y vais viendo ¿Vale? Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Muchos besitos Y nos vemos en el vlog de mañana Hasta mañana Gracias